¡Buenos días, amigas! ¡Ya nos levantamos! ¡Di, buenos días! ¡Di, buenos días! ¡Ángel! ¿Estás en el baño? Ven. ¡Di, buenos días, papi! ¡Di, buenos días! ¡Di, buenos días! ¡Di, buenos días! Ok, mi bebé, el otro va a decir buenos días. ¡Ven, mi amor! ¡Ven, chiquito! ¡Ven, chiquito! ¡Di, buenos días! ¡Buenos días! Bien. ¡Buenos días! Vamos a ir a desayunar. Me los voy a llevar a los dos al McDonald's. ¡¿MacDonalds?! Este, los voy a llevar al... al que tiene para que juegue Leo. Además de que hay uno por allá que tiene para que juegue, porque el de aquí de la esquina no tiene. ¿Cuál? Así que... el de la... Bueno, nos vemos ahorita. Ahorita lo voy a decir a él donde... ¡Jajaja! ¡Buenos días, amigos! Estamos aquí en el McDonald's. Aquí está Julián. Se lo estoy quedando a mi hermana porque tiene una entrevista. Y si le da el trabajo, yo lo voy a cuidar. ¡Diles ahí, papi! ¡Diles ahí! ¡Ahí está, Leo! ¡Dile dóla! ¡Dile dóla! Y ahí está Ángela agarrando la comida. ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Dale a Julián, dale a Julián, también es de él. Viene tuyo, Arilé, también es mío, cabrón, Arilé. ¿Qué es eso? No. ¡Suscríbete al canal! Dale a los tres. ¡Hola! Julián, hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Aquí. ¿Qué es eso? Hola, 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 hola. ¡Hola, hola, hola! ¡Julián! Julián Julián Hola No quiere papi Si lo quiere Que guapo Dios mio No ya no te voy a pegar No more Ya no te voy a pegar Ok dale 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 I'm going to gang up on you Yeah he knows Ok bye sister Bye Diles bye a mis viewers Va a ir a una fiesta Como dos horas de aquí Ay y le dieron el trabajo Felicidades sister No quiero Pero Ay necesito Vamos a decirle Bye al Julián A ver papi Bye 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 Hi amigas Pues aprovechamos para comprarnos unos lentes en la 99 Les compre a todos lentes Les compre a la Angela A los niños y a mi Tenemos cosas que hacer Tenemos que ir a limpiar la van No sé si ir a la casa Y tirar toda la basura ahí en la casa O ir a un lugar donde ya la pueda aspirar y todo eso No sé ¿Tú qué piensas papi? Es tan fácil Porque no quieres hacer nada No, no, no Pero yo solo quiero que te vayas ¿Qué es el vacío? Ok, dime cuando vamos a vacío ¿El van? No, no, no quiero que te vayas ¿Con el vacío en el lugar? Ok, vamos a ir al lugar de limpiar los carros Sí, de una vez para que se haga esto Después en la casa ya tengo un cuchillo atrás Así que vamos a recoger rápido Y vamos a hacer huevitos Vamos a pintarlos Tengo que ir a comprar huevos De hecho Nos vemos ahorita Estamos aquí amigos En la línea de para el car wash Ahí está No les había contado que ¡Hola papi! Tienen todo el cochinero Todo eso lo van a ver limpio después de ahorita Ahora es sábado Pero el papá del pollo agarró un trabajo Cortando árboles creo Y se fueron a ayudarle a sus hijos Así que pues no está el pollo Hoy tampoco Y al rato No tenía el tocar ahora Pero un amigo de él Lo invitó a tocar el bajo Con ellos Y pues me va a ir a ayudarle Así que un dinerito extra Me dijo que sí quería ir Pero la verdad Mejor me quedo en la casa A hacer los huevitos con los niños Vamos a pintar los huevitos Sale pues aquí andamos chambiando Mi papá piensa que Tiene unos hijos como de ¿Qué será? De unos seis pies Siete pies Porque bachen el árbol ¿Hasta dónde está? Y él Los trajo Con esto A cortar Arre pues Ahí está Miren Andamos aquí Andamos con mis carnales Mi carnal Iván Ahí está No se ve El sol Ahí está mi carnal Hernán Pues aquí andamos Bueno te pongo Este sabadito Andar podando árboles Ya saben Si ocupan poda Que les podamos Sus pastos Sus casas Márquenos el número Que aparece en pantalla Sale Escúr ilegal Miren 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 El La ¿Ven a la La Se ve Fulgen En el ¿Ven a la Miren ¡Oh, we need a baby! ¡Wow! ¡Oh, we need a baby! ¡Wow! ¡See you on the topic! Así que ha quedado, amigas. Laven. Limpia y reginante. Nomás me falta limpiar los asientos, por ejemplo. Ahí está el car si está bien mugroso. Y la alfombra, pues también se le tiene que dar una lavada, pero ya no tiene nada de basura. Venimos a la Foodmax a comprar huevos para mañana y dulces. ¡Muy bien! Ahí está, vamos a tenerlas el cuidado. ¡Muy bien! ¿De qué la agarraste, papá? ¿Guay? ¿Sí? ¿Guay? Ok, vente, vámonos. Dile, ven, papá. Dile, ven. Dile, candy. ¿Qué onda, amigas? Estoy aquí esperando al ángel. Lo mandé a poner gasolina y todavía no, no sale. Estamos en el lugar de hoy, en la Shell. Ahí está, le va a estar esperándonos. Ya nos vamos a la casa, no hemos llegado a la casa todavía. Vamos a lavar la aven, después nos fuimos a la Foodmax, después nos venimos para aquí a la gasolina y vamos a la casa. Así que nos vemos ahorita en la casa, amigas. Ok, amigas, ya llegamos a la casa, ya recogimos. No tengo jabón de los trastes, no sé si les dije ayer, pero no hay tanto traste tampoco, miren. Además, hay como estas dos ollas, pero lo demás son como platos y ahí hay un vacío ahí, o sea, se ve el bulto, pero en realidad no son muchos. Estoy cociendo huevos y aquí está, miren lo que les compré a los niños en la 99. Esta es la que hizo el ángel, parece de navidad, pero es la que él quiso. Vamos a poner los huevitos ahí. Esta se la agarré a Leo, pero no me gusta el holanchito que tiene, se lo voy a quitar. Luego compré estos para pintar huevos, ahorita estoy cociendo unos, ese y luego compré este también para hacerlos así como de ejército del traje de soldado. Compré todos estos huevitos, ahora todo pollo me va a dejar para ir por los dulces porque él va a llegar rápido y se va a ir. Y pues sí, ya nomás estamos esperando Ángel y yo que se cozan los huevos para empezar a decorarlos con las pinturitas. Vamos a hacer un atún a mí. Aquí está el atún. Yami, yami, mi mamá está haciendo arroz blanco y vamos a comer esto con arroz blanco y salsa china. Yami. Leo para todos lados persiguiéndome. Este, y pues sí, vamos a hacer los huevitos, no tenemos otros planes ahora. Así que... Estamos haciendo aquí los colores para los huevitos. Aquí están los colores. Ah, se están desolviendo, miren, con vinagre. Aquí están los huevos cocidos, vamos a usar una docena. Bueno, aparte de esto, le vamos a echar poquita agua para como, creo que media taza cada una. Ahorita les enseñamos cómo van quedando. Ahí Ángel echó su primer huevito. No más que íbamos a usar una... No más que íbamos a usar una... No más que íbamos a usar una... No más que íbamos a usar una de esta. No más que nos sirven muy bien. No las supimos usar muy bien. A ver si yo. ¡Careful! Tenemos aquí todos los colores. Man, look at this perfect yellow egg. Ahí está Leo, emocionado. Estamos cuidando que no los vaya a tentar. Ahí están los del Ángel. Esos son los del Ángel. Qué bonitos. Qué bonitos, papi. No sé cuál es camouflage. Este. Y este. Esos son los míos. Perfecto. Qué bonitos. Adiós. Go. Les escondí dos huevos a cada uno. Leo ya encontró uno. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Felva! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Nosotras por la otra! ¡Quieres! He encomendado. No tienes nada. ¡Esto es... ¡Esto es... Hola amigas! Lo venimos por el bezo. ¿Qué tiene? Ok lo voy a llevar con su papá porque se está fregando. Quiero ir con su papá y le estoy pongo. Pues ahorita lo llevo, ese que dice que se quiso cagar aquí. Entrevino por los dulces. Amigas, buenas noches. Ya nos vamos a dormir. Voy a llevar siempre al ángel con su papá porque siempre se quiso ir para allá. Extrañó a su hermanita y lo llevé para allá. Pues ya llegó, se está haciendo unos tacos que pasó a comprar ahorita. Y pues... No había comido. Todo el día. Ahora sí que trabajó desde que se paró hasta que ya se va a dormir ahorita, que acaba de llegar. ¿Qué era eso? Me va a hacer la una. ¿Verdad? Me va a hacer la una. Este... Así que sí, amigas y amigos, buenas noches y nos vemos mañana. Bye.